Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. No veo. No veo. No os puedo saludar porque no veo. Ay, qué bueno. ¿Qué tal, chicas? Ay, que hoy es viernes. Voy a atender esto para ver mejor. Este audio ha finalizado siguiendo. ¿Qué tal? Uy, qué calor que hace, chicas. Ni os lo imagináis. Me imagino que lo mismo que en vuestra casa. ¿Qué tal? Ay, qué ganas, por Dios. Adiós. Buenas tardes. Es que os había dicho que si en Valladolid seguía haciendo sol, me iba a poner las gafas de sol. Hola, Lupe. ¿Qué tal? Hola, la puzelana está guapa. Bueno, ya estamos que no veo los comentarios. ¿Cómo es posible? Que me pongo aquí la tablet para ver los comentarios y no les veo. No puede ser. No es justo. Belén, buenas. Se os ha pasado. Ahora, ahora os veo, ahora os veo. Hola, Gloria, Cristina, Sonia. Y trece personas más. No sé quién serán esas trece. Monse, Cecilia, Belén, Irma. Irma, cada vez que digo Irma me sale Irma Soriano. Irma Tejero. Buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? Lupe, buenas y soleadas tardes. Me imagino que este calor lo hará en toda España porque hace horrorosamente calor. Yo me he puesto de tirante porque esto es insostenible. Hola, Inés. Buenas tardes. Cris, Pilar. Hola, mami. ¿Qué tal? Hola, Oli. Hola, Elena. Oli, Oli. ¡Qué bueno! ¡Qué calor! Hola, Tere. Buenísimas tardes. Ya está aquí el verano, además de verdad, ¿eh? Será el venanillo de San Juan, ya sabéis, pero bueno, hay que aprovecharlo. ¿Qué le vamos a hacer? Guapis, guapis, hola. Hola, Gloria García. Isabel Monzó, Charo Mudarra. Buenas tardes, Charo. ¿Qué tal? Araceli Rosa. Buenas tardes. Hola, hola. Vecina. Araceli Diez. Hola, corazón. Que sí que me ha llegado. Araceli, perdona, que no te he contestado. Sí que me ha llegado, guapa. Salió tu paquete, ¿eh? Que es que ha sido así como que lo he visto ahí de repente, fom, fom, fom. Y no me ha dado tiempo. Cecilia, buenas tardes. Creo que está por ahí también Nazaré. Que a Nazaré me ha pasado antes la dirección, me parece. Y también te lo envuelvo y después te hablamos, Nazaré. Que es que esto es... Como hay tanto gusto. Estoy tan contenta de la buena respuesta que tengo vuestra. Belén Fernández, buenas tardes. Yo poniendo cherries y otros más. Mucho calor. Al sol, Inés. Uf. Bueno, yo no os quiero decir que Cristóbal hoy está con las abejas, ¿eh? Me da un miedo cuando va con estos calores y encima el solo. Terrible, porque ya si hace calor, figuraros con un traje de apicultor. Y a plena solana, claro, que allí no hay sombra, no hay opciones. Uf. Para San Juan falta un mes. Buena aclaración, madre. Eso se hace en privado. Estas madres. Yo lo veo bien. En casa hace bueno, en el jardín impresionante. Será impresionantemente de calor, ¿verdad, Paloma? Porque, madre mía. A no ser que tengas una sombrita, pero en el jardín hace horrible. Hoy aquí en el Porsche hace horroroso. Horroroso. Que lo voy a abrir ahora un poquito más. Ángeles, buenas tardes. ¿Qué? ¿Ya estás liada con el espejo? Ana Castro, hola. Por ahí tengo también lo tuyo, corazón. A ver si hablamos también después. Belinda. Ahora contigo, Inés. Bueno, mira. Ay, sí, aquí tengo. Mira, mira. Ay, qué bueno. Es que yo no estoy de abanicos, no sé por qué. Aunque este año tenemos que pintar un abanico. Margarita, hola, buenas tardes. Cecilia, la solana. Una palabra muy castellana. Es verdad. No nos damos cuenta hasta que alguien nos lo... Bueno, pues no corrige, porque eso no es corregir. Es, pues eso. Nos lo recuerda, nos lo dice. ¡Wow! ¿Qué ciudad es? Valladolid. Valladolid. No hace horroroso, hace divino. Carmen. Carmen. ¿Qué dices? ¡Estás loca! Hace divino. Hombre, mejor que lloviendo y cosas de esas, sí. Pero hace un calorazo. Porque a lo mejor estás encerrada en casa, así, con todas las persianas bajadas. A ver, si yo entro en casa, hace mucho mejor, ¿eh? Es verdad, pero aquí hace mucho calor. Ana Zarco, buenas tardes. No hace horroroso, dice. ¿Dónde estás en Valladolid? Donde siempre, ¿no veis que siempre inicio los vídeos diciendo? Hoy en Valladolid llueve. Hoy en Valladolid está nublado. Hoy en Valladolid está nublado. Así ha sido todos mis vídeos de abril. A ver si tenemos más suerte. Cecilia, yo soy de Ávila, aunque llevo en Asturias 65. ¿65 años ya en Asturias? ¡Jo! Es que sois mogollón de asturianas aquí. En casa en un horno, ¿verdad? Cristina, ¡bu! Yo, a ver, yo en casa hace muy bueno, ¿eh? Pero bueno, tengo todo cerrado. Pero aquí en el porche, bueno, bueno, hace un calorazo. Me voy a tener que desplazar adentro de casa a hacer los directos. Yo te digo, yo soy muy friolera y esto me da la vida. No, si a mí también me gusta el calor, ¿eh? A mí me gusta mucho más el calor que el frío. Pero bueno, nos tenemos que quejar de todo, chicas. Que si no, nos tenemos que quejar. Si hace calor porque hace calor y si hace frío porque hace frío. Es así. Y si llueve, ¿por qué llueve? Y si no llueve, ¿por qué no llueve? Ay, pero bueno, esto mejora, ¿eh? Haciendo así un poquito. Voy a abrir un poquito más aquí. Que lo voy a dejar así como un poco muy... Pero vamos, que me da igual. Que me da igual que me da lo mismo. Maite, ¿qué tal? Maite, ¿te salió ayer? Ay, no me doy cuenta, Maite, ahora mismo. Ayer o hoy. Cruz, buenas tardes. Mariela, buenas, Argentina, guapísima. ¿Qué tal hace allí? Hace frío y está nublado. Guau. Ahí hace frío hoy. Pues, chica, aquí hace unos calores. Bueno, ya nos ves, ¿no? Con los abanicos estos improvisados. Rosy Blanco, buenas tardes, María Jesús Jordán. Buenas. Ada, hola. Prefiero un buen invierno. Los días que ha llovido, estupendo. Sí, bueno, distintos. A mí no me molesta que llueva, ¿eh? Hombre, a lo mejor a las que vivís en el País Vasco, que ahí llueve mucho y ya no solo llover, sino que estás muy a menudo nublado, ¿no? Pues a lo mejor os fastidia, sobre todo en invierno, claro. Os fastidia un poco más, pero aquí la verdad es que casi no llueve. O sea, que el mes de abril ha sido totalmente inusual. No llueve normalmente en Valladolid. A mí me gusta que llueva. No todo el tiempo, pero... Buenas tardes, Rosy y Corazón. Teresierra, hola. En Marbella estamos para bañarse, pero no nos deja, ¿no? Pues no, porque no merece la pena ya, ¿eh? Para cuatro días que quedan, que os pongan una multa de esas gordas. Ana Soncha, buenas tardes, Corazón. Anabel, buenas. Ay, pues aquí estamos hoy, que os voy a contar unas cuantas cositas. Vamos a ver. Os voy a enseñar por un lado... Bueno, vamos a empezar un trabajo hoy. De esto de que va a ser... Vamos a empezarlo y vamos a terminarlo. Y entre que... Mientras se está secando, os voy a enseñar un botecito. ¿Os parece? Bueno, ahora sigo saludando. Mirad. Hoy que he estado en la tienda esta mañana, de repente había valorado varias cosas para hacer así en un día. Porque os he dicho que el lunes empezamos con el ratoncito, ¿no? Bueno, pues... Mirad. He encontrado esto de repente, que también es una de las cosas que... que tenía ganas de hacer. Que es muy sencillito. Y mirad qué mono. Para... Poner las cartas. Un deja todo. Un deja todo, no. Un deja cartas, ¿no? Y... Se puede colgar. Pues se puede dejar encima de la... De la entrada. O en una habitación, eso ya. Donde se quiera. Entonces, pues... He dicho... Bueno, vamos a hacerla. Porque lo voy a hacer muy sencillito, muy sencillito. Para que sea una cosa rápida, vistosa. Y ya. Entonces. Vamos, mientras sigo saludando. María José Fernández. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ese óxido corazón? Ester, buenas tardes. Hola. Me gustan los días que llueve y luego sale el sol. Bueno, es que eso es una pasada. Eso es un lujazo. A mí también. No sé por qué estoy aquí tan escasa de trapos con los que tengo. Mariví. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues... Lo he teñido simplemente. Y lo he teñido con... Con el tinte sin rebajar. ¿Por qué? Porque quiero que quede oscuro. Sabéis que los tintes de Daika son muy buenos en comparación con otros tintes. Porque son muy oscuros. Entonces, al poderse mezclar con agua, realmente tienes como mínimo el doble del tinte de lo que... Del que... Mira, Ester, por cierto. Mira el color. Aquí tienes el color del tinte sin rebajar. Sobre una madera que es súper clara, porque ya sabéis cómo es el chopo. Lo tuyo que me estabas contando el otro día, pues quedará más oscuro porque es la madera más oscura. Me estaba contando de que quería hacer una estantería con unos palés y que les quería teñir. Entonces, los palés, la madera de palé de por sí es un poquito más oscura. Está un poco más sucia, no sucia, sino más rozada y es más oscura. María José, mandanos calor de Madrid. Por Dios, ¿cómo que María José mandanos calor de Madrid? Pues te mandamos nosotros de aquí. Bueno, no nos quedes en él, ¿eh? Bueno, pues lo que estoy haciendo ahora es poner un poquito de cera, pero la verdad es que estoy poniendo en bastante porque... menos aquí en el medio, que es donde va pegado el... bueno, que va a fuego, bueno... el BLC. Porque quiero decaparlo. Lo vamos a pintar. Y lo quiero decapar. Lo voy a dejar bastante marrón, ¿eh? Para que veáis una cosa así muy rápida y muy mona. Cuando se da la cera en las esquinas, hay que procurar no darlo así y así, sino que darlo desigual, de una manera desigual. Yo siempre digo que a lo mejor en círculos o aquí. ¿Por qué? Porque si dan después cuando lijamos, como lijamos mucho, se marca la raya. Porque realmente la cera, ya sabéis que es para que se levante la pintura de encima, cuando pintemos. Cuando lijamos la pintura que vamos a dar encima, pues se levanta por donde hemos dado cera. Entonces, hay que procurar no dar así, encuadrado, por ese motivo. Bueno, yo he elegido en este caso para pintar un color que uso mucho. Este año lo he usado mucho, lo he descubierto y me gusta mucho. Se llama Velvet, como la serie, que me encanta. ¿Habéis visto Velvet? Súper muy bien. Me encanta esa serie. Beatriz López, buenas tardes desde Gran Canaria, corazón. ¿Qué tal estamos? Yolanda, te estoy viendo mientras... ¿Mientras? Dono. Ah, Dono plaquetas. Te había entendido. Doblo paquetes. Y yo, ¿eh? Doblo paquetes. Y yo, ¿qué? Doblo paquetes, paquetes. Y ya, dono paquetes. Y yo, ¿y qué paquetes? Todo esto en unos segundos, ¿eh? Y ya, dono plaquetas. Ahora sí. Porque debe de haber necesidad de donación, algo así. He oído... Habéis pasado, me parece, a mí, al grupo algo, ¿verdad? De que se necesita donar, o algo así, sí. Creo que sí. Pues... Pues bueno, aquí... Ahora os enseñaré cómo queda el Velvet. Mirad. Es un color súper bonito. Bueno, por dentro... No he dado cera porque... Lo voy a dejar... De color clarito, vamos. Sabéis que es muy difícil el andar pintando... Andar desgastando, ¿no? Por dentro porque no tienes margen, no tienes ángulo para meter la lija y lijar bien. Entonces no me he molestado en dar cera. Simplemente pues va a quedar pintadito y ya. Se dan... Se dan... Acordaros que siempre os he dicho que para pintar se dan brochazos largos. Se puede pintar cortito, pero a la hora de repasar se dan brochazos largos. Así. Bueno, Carmen, ¿qué tal esa lámpara chula? Que no nos has pasado foto. Corazón, has dado una foto al grupo de esa lámpara chula. Y... Y muchas gracias por los trabajos que estáis pasando también. Que... Que después gusta mucho verlas, ¿verdad? Verlos terminados. Si alguna echa en falta algún trabajo que no haya puesto, que no haya compartido, me lo decís, porfio, me lo volvéis a pasar. Que a lo mejor lo pasasteis en ese momento mío que tuve así de... De... De boom que no lo pude controlar, ahora ya lo controlo. Pero... Pero al principio se me echó todo... Tanto pedido y tanta cosa encima que... Que no supe racionar. Tú estabas, vamos... Entonces a lo mejor fue en ese momento y no lo guardé, no lo pude publicar o algo. Entonces si echéis en falta publicar trabajos que me hayáis pasado o que tenéis todavía, pues me lo podéis volver a reenviar que lo publico en el... En el grupo, no en la lista. Para que lo veáis. Bueno, ¿y qué tenéis pensado hacer el fin de semana? Chicas, contadme. María del Valle, buenas tardes. Hola, Isa González. Ana, buenas tardes. Hola, Pilar de la Cruz. ¿Qué tenéis pensado hacer este fin de semana? Bueno, lo mismo que el anterior, ¿verdad? Ya me diréis. Obviad la pregunta. Lo mismo que yo. Ya te digo. Yo tengo que terminar de preparar vuestros pedidos, chicas. Que me ha llegado antes también otra vez paquete de Daika. Y... Y tengo que terminar de preparar. Merche, buenas tardes. Genial. Ah, chicas, que sepáis que ayer el problema era mío, era de mi conexión. Qué fuerte. Pues, ¿sabéis qué pasa? Que yo tengo aquí, como esto es un pueblo, aunque está muy cerquita de Valladolid, porque está a tres kilómetros de Valladolid, pero bueno. Ya sabéis que muchas veces no es como lo cerca o lo lejos que esté, sino que no. No sé por qué, pero bueno. En términos generales, la conexión es muy mala de... Tanto de móvil, no puedes casi hablar, no tienes casi cobertura. Como de Wi-Fi, bueno. La cosa está en que tenemos un repetidor de Wi-Fi y yo no sé por qué ayer, porque aquí si no, donde estoy yo, la Wi-Fi no llega. Entonces tenemos un repetidor, se llama, ¿no? O algo así. Bueno, pues es que ayer no estaba conectado. Y mira que lo miré al principio. Pues no me conecté. Entonces, claro, estaba tirando de datos, o sea, de datos, de GP, de datos, ¿no? Sí, se llama, la conexión era por la línea de móvil en vez de por Wi-Fi, ¿no? Entonces, claro, como es tan mala aquí, tan pésima, pues por eso no iba. Por eso no funcionaba y se cortaba. O sea, que os pido disculpas. Y eso, que lo mejor de todo es que lo mire. Porque cuando empezasteis a decir que se cortaba tanto, y yo lo vi también que se cortaba, vamos. Pues lo primero que hice fue quitaros de la pantalla y comprobar que estaba conectada la Wi-Fi. Y me daba conectada. Pero bueno, ya sabéis, hija, chas, chas. Estas tecnologías, puntas, tan modernas de las Wi-Fis. Yo te lo digo. Ahí ahora no sé por dónde cogerlo. O sea que disculpad, que ha sido cosa mía. Lo único que después, ya sabéis que lo subo a YouTube y se veía perfectamente en YouTube. O sea que, quien no me... O sea, dejó de verme que hubo muchísimas que os desconectasteis por ese problema que tuvimos. Y después me visteis por anoche porque ya vi que había un montón de reproducciones. Pues se vio bien. No hubo esos problemas. Yo en fin de semana pasear. No te dejan hacer mucho más, sí, claro. Y mañana llevo a celebrar el cumpleaños de mi nieta, que hace seis años. Ojo, ¿y lo podéis celebrar? Claro, estáis en la fase uno. Nosotros nada. Nosotros nada. Nos seguimos sin poder juntar. Creemos ya que esta semana pasamos. Vamos. Porque no ha habido... No ha habido prácticamente... No ha habido muy pocos contagios. Ayer, aquí en Valladolid, no debió de haber prácticamente contagios en los hospitales. O sea que... O en algunos, por lo menos. Y claro, como todo eso va en función de los contagios que hay... Bueno, pues entonces, estáis viendo, ¿eh? ¿Os veis ahora el colorcito? ¿A qué súper chulo? No, es como... Es así, no sé cómo deciros. Quizás como un niebla... Esa... Esa gamita. Es que es súper bonito este color. Bueno, pues ahora sí, que como no lo puedo tocar, más que así... Pues... Chao, chao, chao. Así ponemos... Chao, chao, chao. Y ya lo tenemos, ¿eh? ¿Veis? Brochazo siempre largo, ¿eh? Bueno. Así. Ole. Pues... Pues ahora lo vamos a dejar secar, chicos. Y os voy a enseñar el botecito. ¿Qué os había dicho? Bueno, la verdad es que por dentro... He dado bastante cantidad en general, mirad. Para intentar que cubra solo con una mano. Y ya poder... Vamos, que no voy a dar más. Lo que pasa es que es verdad que por dentro... Como no tengo manejo suficiente... No tengo ángulo suficiente como para... Dejarlo bien. Que los brochazos no son igual. Porque me doy con la brocha de un lado. Lo toco del otro. Pues seguramente me toque dar dos manos. Pero de momento lo dejamos secar. Ole. Bueno, pues ahora... Voy a coger una toallita que las tengo aquí. Y en vez de lavar la brocha, no vaya a ser que la pequeña pueda volver a utilizar. La voy a dejar... Esto es un truco que hago bastante. Si voy a utilizar el pincel o lo... Tengo la seguridad de que lo voy a volver a utilizar. O quizás... Y lo envuelvo un poquito en la toallita. Claro, no lo puedo dejar hasta mañana, ¿eh? Si lo dejo hasta mañana... No os imagináis que se ha secado el pincel y la toallita. Pero se puede dejar perfectamente media hora o una hora. Que no pasa nada. Ole. Y cerramos el bote porque con el calor que hace... Bueno. Entonces ahora os voy a enseñar... A ver qué me decís por aquí. En casa, sí, claro. El lunes es a la fase 2. Encantable el lunes a la fase 2. ¡Oh, qué bien, chicas! ¡Qué bien! Rosy, a la fase 1. Poco a poco se va saliendo del túnel. Ya. Pues sí, la verdad es que sí. Hola, Claudia. Desde Argentina. Guapísima. Nos han dicho que hace frío. Que tenéis un poco de mal tiempo por ahí, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, chicas. ¿Os gusta? ¿Sabéis lo que es? Cristina, hola, corazón. ¿Qué tal, guapísima? De viernes ya. Yo casi. Pues las estoy enseñando a mis chicas de redes sociales. Yellow. Yellow. ¡Ay, eso de yellow! ¡Qué bueno! Pero vaya que te lo voy a copiar lo de yellow. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Badajoz iba a segunda fase lunes. ¡Ay, qué bien! Y vosotros, Cris, ¿cómo estáis? En Canarias también. Creo que pasamos a la 2. Pues enhorabuena, chicas. Bolsas de té. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, esto es... Hola, Olga Barrio. Esto es un bote de cristal. Aquí ahora lo reconocéis. Es un botecito de legumbres o de... Bueno, de mil cosas, ¿verdad? Lo reconocéis ahora desde estos altos. ¿Veis? Y bueno, pues lo he reutilizado. Sí, un bote de garbanzos. Perfectamente. No sé si sería de garbanzos de alubias o de alubias verdes. O de judías verdes. Pero algo de eso. Lo he reutilizado. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Pues es muy facilito de hacer. Y no se necesita más que un pegamento. Un poco más. Para poderlo... Para poderlo trabajar. Entonces... Incluida la tapa. Bueno, aquí le voy a poner un lacito, yo creo, ¿no? Le pondremos un lacito para tapar esto. No he querido llegar hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque si no, después el... La rosca no roscaría. Y yo quiero que rosque. Y entonces, pues aquí le pondremos... Un lacito. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Papel? Sí. Es papel. Es papel. Y os cuento cómo se hace, ¿vale? ¿Queréis? Pues... Mirad. Aquí tengo otro bote. Bueno, le tengo aquí con las lijas estas y las esponjas. Metidas. Y vamos, que no está para esto, porque tiene hasta papel. Pues... ¿Qué es lo que hemos hecho? He cogido un papel de revista. De revista, de revista, o sea, de estos que son, que tienen brillos, que son duritos y que tienen brillo. Por qué ese tipo de papel, los de las portadas de las revistas, por ejemplo, de ese tipo, el de la portada de la revista. ¿Por qué ese y no otro? Pues porque si quiero que me haga este entramado, que se me note después, pues tiene que ser duro. O sea, gordito. Porque si no, bueno, también podría ser de scrap, por ejemplo, también, si queréis. Yo, bueno, pues por reutilizar una cosa, porque como después lo voy a pintar, he utilizado un papel, pues eso, más o menos para que os hagáis idea, pues las portadas de Lola. O del semana. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Ha sido cortar, rasgar el papel en pedacitos, así. Os estoy poniendo trabajo para el fin de semana, ¿eh? Ya lo quiero ver el lunes hecho. Por eso os lo estoy diciendo. Pues hacemos unos más grandes, otros más pequeños. A poder ser cuadraditos, ¿eh? Que queda mejor. Así. ¿Veis? Esto necesitamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger el bote y con la cola, yo he utilizado el daicol, pero para esto daría igual. Si tenéis una cola peor, la podéis gastar, ¿vale? A comprar el mundo obrero. De Lola. Y a comer alubias. No, un bote por ahí, si no se ha alargado será redondo, ¿qué más da? O rectacular. Un bote de cristal, ¿qué más da? Esto no es cuestión de reciclar. Y, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues ir pegando los papeles y montándoles. Damos cola, pegamos, damos cola, pegamos, damos cola, pegamos. ¿Os dais cuenta cómo os lo digo? Yo utilizo mucho ese tipo de botes para hacer portabelas. Sí, claro. Bueno, pues lo tenéis que forrar así. No sé si os habéis dado cuenta, como os he dicho. Tenéis que hacer una especie de puzzle que vayan montados. Los papeles. Me da igual de lo que sea, el color que sea, me da lo mismo, porque lo vamos a pintar después, ¿eh? Mirad. Así, así. Tened en cuenta lo único, pues que aquí abajo, como el papel es duro, si llegáis mucho hasta aquí, no va... Se va a quedar muy feo, entonces coged las partes y empezad desde ahí. ¿Veis? Así. Esto. No montéis así, no hagáis esto, porque si no después se os va a bombar, no queda bien en la curva, ¿eh? Y aquí pasa lo mismo, ¿veis? He llegado hasta aquí. Porque si yo me meto más aquí, hace la curva esta y uno no, pero como lo tenemos que montar, queda muy mal. Entonces esto ahí después se pone el lacito. Se llega hasta aquí. Entonces, sí que os habéis dado cuenta lo que he dicho, que es simplemente unos encima de otros como pillen, haciendo un entramado. Pues el siguiente así, el siguiente así, el siguiente así. ¿Vale? ¿Sí? ¿Deditos arriba? ¿Os habéis dado cuenta de lo que digo? Pues eso es lo que quiero que hagáis. Y después, yo después de haberlo pegado todo, lo que he hecho ha sido darle una... La propia cola. ¿Qué? ¿Ditos arriba? Yo también quiero. ¿Cómo tengo aquí la tabla? ¿Ves? Queda chulo. Yo los guardo para cuando haga salsa de tomate meterla, claro. Yo también. Bueno, yo los guardo, la salsa de tomate las hago en uno, los guardo en uno más pequeño. Porque después, cuando vas a utilizar, vas a usarlo en la cocina, esto es mucho para usarlo en un solo guiso. En algunos que quieres mucha salsa, sí, pero si no, por norma, suelen ser más pequeños los que yo hago. Bueno, pues, bien, entonces hacemos eso. Le forramos entero, como os he dicho, con el papel así. Y después le ponemos, con la propia cola que habéis usado, le podéis dar una manita. Yo lo he barnizado. ¿Para qué? Porque después va pintado. ¿Y qué es lo que pasa? Que al pintarlo, si el papel... A ver, a ver, a ver... No, no, no miento. Después, encima del papel lo he pintado directamente, claro, porque el papel es muy durito y no se estropea. Sí, encima del papel lo he pintado directamente. Del blanco roto, pero me da igual, si no es blanco roto y es gesso, también me vale. Si no tenéis el blanco roto, o sea, que no os preocupéis, que esto es totalmente artesanal y no hace falta gastar materiales buenos. Puede ser el gesso perfectamente. Entonces, hemos dicho que pegamos el papel con una cola blanca y lo pintamos. Después yo le di, pues, llegué a dar tres manos. ¿Por qué? Porque la revista que usé tenía muchos rojos y muchos negros, entonces costó taparlo. Y como no utilicé un gesso que utilicé blanco roto, pues cubrió más. Pero vamos, lo que tengáis a mano, ¿ok? Y después lo barnicé. Estoy yo con ganas de barnizarlo, que no, que después lo pinté los rombitos, concho. Fija, estoy yo con ganas de barnizar. Después pinté los rombitos. Pero si queréis eso, lo hacemos, lo hacemos ahí, lo hacemos nosotros ahí. O sea, paráis. Si me tenéis el bote preparado, chun chun, lo pegáis todo. Cuando haya secado, ¿eh? Es muy importante, tiene que estar seco. Lo pintáis con gesso, con blanco roto, con lo que queráis. Y lo dejamos ahí, porque después es el momento de hacer el stencil. Que como muchísimas habéis hecho, me habéis pedido muchísimas, el stencil este de rombos, pues por ir usando los materiales que tenéis, he escogido el de rombos. Así que da como muy vintage, ¿os parece? Pues hasta ahí puedo doler. Venga, os quiero ver trabajando este fin de semana y a buscar un bote. Buenas tardes, amanecer pascual. Bueno, y esto por aquí, pues todavía no está seco. A ver... Está todavía un poco húmedo. Mirad. ¿El papel es mejor la portada del papel de dentro? Sí, es mejor la portada, porque el papel de dentro es fino. No te haces entramado. Que ya lo probé yo, ¿eh? Tiene que ser el de la portada. Estropean la revista. Las colecciones. Quien dice una revista hola, dice una revista. O sea, del mueble o de lo que quieras. Pero vamos, tiene que ser la... Para que os hagáis una idea, esa textura, ese grosor. Para que quede bonito. Para que quede bonito no, porque no se va a ver. Sino para que quede, para que se vea. Y fijaros que después yo con... Daros cuenta que esto lleva... Tres manos de blanco roto. Y después una de barniz. Si es muy fino el papel, olvidaros. O sea, queda liso. No se nota nada. Y después... ¿Veis lo bonito que queda? Que se note... ¿Lo veis, no? Si es... Esta es la pátina. Que se ha metido entre las... Entre los... Los bordes del papel. Si esto no existe... La pátina es lisa. No se queda ahí. Y eso pasaría si el papel fuese muy fino. Entonces por eso tiene que ser gordo el papel. Buenas tardes, amanecer. Pascual, cariño. Venga, que sí. Hay que intentarlo. De perdidos al río. Si no se pierde nada. Con un poco de cola. Y una... Además es que... Fijaros que yo utilicé solo una. La portada atrás. De una revista. No sé cuál era. Ya no me acuerdo. Yo creo que era de una de navidades. De publicidad de navidades. De estas que mandan... Del corte inglés. Pero de algo parecido. Algo así. Entonces, pues bueno. Y después le decoramos. ¿Os parece? Venga. Y además. Os cuento. No seguiremos. Os lo contaré el lunes. Pero. Aquí vamos a utilizar. Una pasta. La pasta de esta de modelar. Con lo que hice. ¿Os acordáis lo que hice el bote del primer día? Si os acordáis, ¿no? Bueno. No sé si a lo mejor todas no estabais. A lo mejor en este trabajo. Que fue de los primeros. Todas no estabais. Y no lo habéis visto. Mmm. No te he caído yo esto. ¿Os acordáis de este bote? Y como hicimos esta... Esta florecita. Que era una pasta de modelar. Bueno. Pues vamos a utilizar esa pasta de modelar. Y un sello. Sí. Un sello. De los de scrap. Sorpresa. Buenas tardes, reyes. Buenas tardes a todas las que os estáis incorporando ahora. Buenas tardes. Ole, ole. Entonces, pues... Pues eso. Reyes, no sé si te has enterado del reto para este fin de semana que tenéis que hacer. Y es que hay que forrar un bote de conserva de cristal con... La revista... Con la portada de una revista. Hay que cortarla a trozos. Troz, troz, troz. Y forrarla. Pegarla con... Para los papeles montados. Todo, todo, toda la... Incluida la tapa, ¿eh? ¿Vale? Y sorpresa. Y después eso. Que vamos a utilizar la pasta de modelar con un sello. Como la que utilizamos aquí. Pues es que yo creo que este tutorial no está grabado. Yo creo que este tutorial fue de los primeros y no... Bueno, estará grabado en Facebook seguramente. En YouTube no, pero en Facebook seguramente sí que esté grabado. Este tutorial. Estuvo súper bien esta botella. De hecho, empezó todo el mundo. Decía, madre mía, está loca. Que casi no me conocíais. Mis alumnas sí, pero el resto no. Y empecé pintando la botella con el color caribe. No sé si os acordáis. Y... Incluida mi hermana, ¿eh? Estaba... Me decía, dice... Si no te conociese... Pensaría... Y está loca, ¿a dónde va con ese color? Dios mío. Pero bueno, ya sabía yo que no iba a quedar así. Que tenía que quedar más bonito. Y fue así. Lo pinté con el color caribe toda la botella. Pero mirad qué chula, ¿eh? Aunque sí que ha quedado bonita. Súper. Es que es una botella muy bonita. Pues el tutorial ya os digo en YouTube no, pero en Facebook sí que debe de estar. Porque si no fue el primero, tardamos dos o tres días también en lanzarla, ¿eh? Entonces, bueno, pues entonces... Botella, acordaros. Y vamos a pintar el VLC mientras se clave. El VLC de las cartas. Claro, no me he dado cuenta. Bien. Vamos a utilizar dos colores. Uno, el amaranto. ¿Por qué el amaranto? No, el arándano. Perdón. ¿Por qué el arándano? Bueno, pues... Me apetece. Utilizad el que queráis, ¿eh? Si lo queréis hacer. Es verdad. Ese es primero. Pero... Sí, es verdad. Yo creo que de los primeros. Sí. Vale. Manos a la obra. Qué bonito. Yo no te voy a hacerlo. Vale, Ana. Búscalo él. Cariño, que sí que está. Ya verás. Más que nada porque no tengo otra botella como esa tan chula. Pero es súper chulo, además. Que mezclamos, ¿verdad? Pinturas. Bien. Pues vamos a la pintura con la cera. Ese día os enseñé a mezclar la pintura con la cera. Me están escritando el WhatsApp. Bien. Cogemos un poquito del arándano y pintamos. Y hace el VLC de cartas. Pintamos alrededor. Manos a la obra, me decía Reyes. Miraré en Facebook. Sí, corazón. Si... Es que yo no sé si se puede compartir desde Facebook a la lista de difusión. No tengo ni idea. Bueno, la mayoría de vosotras ya sabéis cómo se pinta un VLC porque me habéis visto el tutorial que tengo en YouTube, ¿no? De cómo se pinta un VLC. O tablero la cago. Pues ahora me veis en directo. ¡Cocoro, cocoro! Bien. Con cuidado de no salirme, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, qué mal pinto! Ni Darío, ni Martín, ni mis sobrinos pintan tan mal. Hola, Ana Castro. Gracias. Ok, Ana. Bien. Y... Quiero pintarlo de dos colores. ¿De qué color pintaría cartas? Si a este le pintamos de arándano, el... Pues del marrón la cete. Porque es que lo quiero así muy... Muy sutil. No quiero... Que tenga color... Marrón... ¿Dónde estás? Se ha escondido. Marrón glacé. No quiero... Bueno, pues el café. Directo a mi no más. El café también es bonito. Qué raro. Si todas las pinturas están ahí. ¿Por qué no está? Bien. Entonces, limpiamos un poquito con la toallita. Cristina Amatista. Bueno, es muy parecido. Sí. Al... Al amaranto. Al arándano. Se trae un aire al amatista ahora que lo dices. Cris. Eres una crack. Oye, chicas. Tenéis que compartir todos mis vídeos, ¿eh? Me lo recuerdas, Cris. Que necesitamos que me vean más gente. Hay que sacar público. Para que esto pueda seguir funcionando. Porque daros cuenta que ahora, en veranito, quien más o quien menos, pues en cuanto esto se termine un poquito y nos den un poquito más de rienda suelta, la piscina, la piscina y los mares, nos van a gustar mucho y creo que no vais a estar vosotras aquí a las seis conmigo para vernos. Entonces, de hecho, ya se nota, vamos, que estamos en la fase dos, muchísimo, ya te digo, ¿dónde están esos días de ciento y pico? ¡Ah, ah, ah, ah! Como se nota. Entonces, pues, hay que compartir para que esto llegue a más gente y podamos seguir haciéndolo, claro. con gente nueva que se incorpore. Sara, si no tenemos sello ni pátina, ¿qué hacemos? Si no tenemos sello ni pátina. ¡Ah, ah, ah, ah! Pero sí que tenéis cera Hola Rosa Martín Buenas tardes Si tienes cera Y no tienes pátina Necesitarías Si no tienes pátina Necesitarías una cera Con un marrón chocolate O un color oscuro Por ejemplo como el café Me da igual la marca que tengas Uno de esos Que podría valer Y necesitas la cera Bueno ¿Esto qué pasa? ¿Está seco o no está seco? Está Aparentemente Aparentemente Yo creo que está empezando a estar seco Vamos a por detrás Lijar que sí que está seco Pues Os he dicho que lo voy a Lo voy a dejar súper Rústico Vamos a poner esto aquí Y apoyar Porque si no Si lo pongo en la mesa Se mueven muchísimo las cámaras Entonces por eso Como lo voy a lijar mucho Por eso no lo voy a Dar más manos De velvet Porque quiero que simule algo Antiguo Mirad que bonito Ahí está Como está recién Por eso Se lija súper bien Porque la cera todavía No se ha absorbido bien No ha absorbido la madera bien Si Lo dejamos Para el día siguiente No sería imposible lijarlo Pero nos costaría mucho Tendríamos que coger una lija más gorda Fijaros que aún así No cuesta Y la acabamos de dar También es verdad Que es porque he echado muy poca capa De pintura Y ahora con todos estos calores Cris Cris por ahí ¿Qué tal? Hola Gloria Buenas tardes corazón Bueno hija Aquí cuando se puede corazón A ver Esto no No vamos a matar a nadie Porque no se puede conectar Esto es totalmente voluntario O sea que Verdad chicas Yo súper agradecida De que os conectéis Ya ves Yo encantada Porque ya sabéis Que lo digo siempre al final Hombre Y no voy a esperar al final A decirlo Que si vosotras no estuvieseis ahí Yo no estaría aquí tampoco Pero Esto es así Bueno No me voy a matar lijando Quiere decirse que Esto se soluciona Con una lija más fuerte Entonces vamos a lijar Lo que dé de sí la lija Y Metemos una lija más fuerte Después Pero es por eso Porque Porque hemos dado poca pintura O sea Al dar solo una mano No tiene mucha capa de pintura Y Vale Y por eso No sale mucho Cris ¿Qué tal la tienda? ¿Ya se ha abierto? ¿Cómo lo lleváis? ¿No abrís por la tarde ya? Yo de momento No abro No Abrimos un día por la tarde Por dar servicio así A la gente Que trabaja por la mañana Y No puede venir Pero en principio No abrimos por la tarde ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Buenas tardes A las que se están Reincorporando ahora Una lijita más Guarda ¿Vale? Cogemos Y ahora con esta Con un poco de cuidado Claro Porque ahora esto también Como está muy nueva Es un arma de doble filo Esto Ahora lija mucho Claro Entonces Pero vamos Mira Esto es lo que quería conseguir Un decapado Importante Inés Sí Ya hemos abierto Inés El 1 Empezáis las clases Ya Cris Si abrimos todo el día Y el 1 Empezáis las clases Uff Pues ya me contarás Bueno es que tú tienes Una clase más grande Al tenerla alargada Tenéis ahí mucho más sitio Que yo Cris Entonces me imagino Que Que claro Que repartís Puedes separar Además Son tres mesas Lo que tienes O Incluso ahí El otro trozo Si tú la verdad Es que lo tienes Lo tienes muy bien Para En ese tema Yo nada Es imposible Cris Lo de las clases Como es una Un taller pequeño Lo veo inviable Este De momento Por mucho que me pese Es que Hola Rosy Buenas tardes Con cita no Inés No Ya no estamos Con cita Vamos No hemos estado Nunca con cita Quien viene Entra Y si hay alguien Pues esperamos Un poco Y ya está Ya sabemos Que la que está Dentro Se tiene que espabilar O sea A espabilar Me refiero Que no podemos Estar Como habitualmente Estamos Sin prisa Porque Si hay una persona Si estoy yo Solo atendiendo O solo Cristóbal Solo puede haber Una persona En la tienda Si estamos los dos Atendiendo Pues puede haber Dos personas En la tienda Pero ya No hay más Entonces pues claro Ya Ya tenéis que Tener un poco De De vista A vosotras Y os tenéis Que dar cuenta De que no De que por 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 diferencia A los demás No podéis estar Mucho tiempo En En la tienda Dentro Porque si no El que está Fuera Pues oye Este es como El médico ¿Verdad? Cuando estás En la cola Te estás Fastidiando Pero cuando Estás dentro Ya no te Acordas De que te has Estado Fastidiando Fuera Yo todavía No puedo Dar mis Clases de Pintura Si la verdad Es que Tienes que Tener el sitio Bien Si no Si cuatro Mesas Claro Cris Es que tú Tienes un taller Muy grande Pues que bien Me alegro Muchísimo Por ti Porque bueno Realmente Es de lo que Lo que nos Lo que a nosotras Nos funciona A las clases No sé chicas Ya veremos Hasta que no se vea Un poquito más Date cuenta también Cris Que nosotros Es que seguimos En la fase cero Todavía no hemos pasado A la fase uno Ni siquiera Y vosotros Yo paséis a la dos Bueno Pues mirad Yo creo Que lo voy a dejar así Porque ahora Vamos a poner Aquí Yo creo que si No veo un pimiento Pero yo creo que si Bien Vamos a limpiar Esto que ya está seco Me gusta darle dos manos Pero como son colores oscuros Yo creo que con una Vamos a ver si hay suerte Y nos vale Bien Cogemos O una toallita Casi seca Pues el lunes Creo que podremos salir Con el coche Voy Vale Perfecto Pues A ver que me dicen Por ahí Nosotros por aquí Así nos acogéis A todas Nosotras por aquí Así nos acogéis A todas Las clases por aquí Son geniales La verdad es que es otro mundo Tengo que reconocer Que nunca hubiera pensado Nunca en mis Más Ilusiones Por muchas ilusiones Que me hubiera pensado He hecho Que nunca hubiera pensado Que hubiera tenido esta afectación Y Y me hubiera Venido también Vamos Porque al final Daros cuenta Que os lo he dicho ya muchas Que cuando habéis Terminado el pedido Y eso Que Que bueno Pues que gracias Porque realmente Estáis ayudando A una A un comercio pequeño En este caso soy yo A no tener que cerrar Porque Porque realmente Fijaros que Llevamos desde el 13 de marzo Estamos a 22 Que van para dos meses Vamos Dos meses y medio Y que Y creo que hay que pagar todo Entonces Son los mismos Prácticamente los mismos gastos Sin ningún ingreso Sin ingreso cero Pero bueno Yo entiendo que como nosotros Muchos Pero claro Cada uno mira lo suyo Se suele decir Y en este caso es así Y Y lo que queda todavía Y lo que queda Bueno ¿Qué me decís? Aquí ha quedado buenísimo Pues ahora a este Le daríamos una cera Y aquí le voy a poner Un stencil Aquí En este trozo Ahora cuando Terminemos Le voy a poner Un stencil Ahora esto sería Lijarlo otra vez Todo Darlo en cera Lijarlo para que quede Pulirlo Con las de pulir Con las lijas de pulir Estas lijitas De las que os hablo Muchas veces Que son las lijas De acabado Se le Pule ¿Para qué? Para que quede un acabado Pues que pasen la mano Y digas ¡Ay! ¡Qué gusto! Que no digas ¡Ay! Que me llevo las Me llevo la piel Al pasarlo Pues se daría Todo ello Para que quede suavecito Se le da cera Después Claro otra vez Pero vamos Que yo Le vamos a poner aquí Un stencil Ahora miraré cuál Y después de ponerle El stencil Se le daría cera Bueno Y lijarle por dentro Gracias Vamos a ver Si le ponemos Tengo en mente uno A ver si por un casual Le encuentro rápido Vale Ya he encontrado uno Y ahora Podría ser este también Perfectamente Bueno Yo creo que Que me vayan estos dos En mi super libro De estensivos Bueno Si os soy sincera He encontrado No he encontrado Los que he usado Pero he encontrado Otros Que me gustaban Que también Me puede servir A ver ¿Qué hacemos chicas? Son Las siete Lo terminamos Contadme ¿Queréis que lo terminemos Aunque estemos hasta el cuarto ¿O queréis que lo dejemos ya? Aquí no lo he encontrado Ahora lo leo Me tenéis que decir Si queréis que Continuemos O Lo dejamos ya Estoy preparando los colores ¿Qué hacemos? ¿Lo terminamos? Terminalo Venga A ver Mirad He encontrado este estensil De Pues ya sabes De Cartas postales Venga Entonces Vamos a ponerle Algún Venga Pues entonces Cogemos un colorcito Vamos a ver Que le vaya con este Pues a mí me parece Que lo voy a hacer Mirad He buscado Estos metálicos El plata antiguo Y el oro antiguo Que me gustan mucho Entonces Ah y aquí voy a hacer Este Este círculo Con este señor Dentro No sé Es que no se ve mucho No Creía yo que sí Pero va a ser que no Le voy a hacer esto Y ya está Vale Ya está Mirad chicas Le vamos a poner Este estensila Que sí Que le queda ahí Muy fino Venga Pues cogemos Un pincel De Starter Y he elegido El Que El oro antiguo Vamos a hacerlo en oros Oro antiguo Hecho un poquito Coge el pincel De Starter Subjetamos Con un poquito De cinta De carrocero Aunque tendría Que ser de arroz Pero Podemos Y hacer así ¿Por qué tendría Que ser de arroz? Porque como he estado Como he echado cera Si no se nos levanta Venga Y Lo veis ¿verdad? Ah En Instagram Se ha cortado Chicas Ah Ah Voy a Y Y Porta cartas Voy a Volver a conectar ¿Vale? Porque estarán esperándolo Claro Como estábamos diciendo Portarias No Porta cartas Publicar Como estábamos Estaban diciendo Que seguíamos Y en Facebook Yo creo que no se corta Pero si se corta Continuamos ¿Vale? Vamos a Volver a reconectar Me imagino Que lo agradecerán Venga Pues Hacemos Así le terminamos Que como al final Se puede volver a A empezar Uno nuevo Otra cosa es que No te dejarán Continuar O sea No puedes Crear más de una hora Pero puedes volverte A conectar Mira Has visto Hola Asuna Como hemos visto Que se ha acabado Que ya sabéis Que en Instagram Solo puede ser una hora Pues hemos vuelto A conectar Y ya está ¿No? Y así lo vemos Todas Ya que hemos decidido Que lo terminábamos Bueno Vamos a dejarla así Y le damos Otra ¿Vale? Mira Y le vamos a dar Otra manita ahora Hola Artekani Que nos hemos vuelto A conectar Con el vídeo Ya sabéis que en Instagram Solo se graba una vez Solo se graba una hora Bien Vamos a ponerle Aquí Vamos a coger Otro pincel De este artil Y vamos a trabajar Con el plata antigua Vamos a utilizar El plata y el oro antiguo ¿Vale? Y hacemos lo mismo Buenas Ponemos aquí El sellito De la reina Esta De la reina De la reina de Inglaterra Y al otro lado Le ponemos el otro sello Sabéis que para estartir Tenemos que descargar El pincel Y ir con poca pintura Porque Si no Puede pasar Que se nos cuele Por dentro Bueno Que no me habéis contado Que os ha parecido En Facebook Seguimos ¿No? Sí ¿Qué os ha parecido El vídeo De la tulipa? Ponemos Ese sello ahí Y ponemos aquí Como que hay otro roto Por ejemplo Aquí en esta esquina Así Un trocito ¿Vale? Entonces Aquí si va El VLC Aquí Yo creo que vamos a poner Aquí lo del Carta postal Carta postal Aquí debajo Si este VLC Aquí está En el medio Aquí son Mi medición Sí Ahí A ver Que me dice A Selena Suar Ay Pero si es que estaba Conectada A mi sobrinina Y Selena Y no me he enterado Por Dios Había echado yo En falta Clara Pero ¿Sabéis lo que pasa? Que como en Instagram No Yo no sé por qué Pero no hablan tanto No sé por qué No sé si es que Es distinto Porque como no Controlo poco Los dos Pero en Instagram Todavía menos Entonces Ponemos cartas Y debajo Cartas postal Ahí Y cogemos ahora El blanco Voy a poner el blanco Blanco Y le voy a dar Unos reflejitos ¿Vale? Unos reflejos Luego las luces Ah Bueno Antes de que seque Voy a Ahora que me ha secado A este Le voy a poner otra vez ¿Vale? Para marcarle un poquito más Le coloco encima Para que veáis Que es muy fácil O sea que Que no pasa nada Aunque se mueva el stencil Que se vuelva a colocar encima Y santas pascuas Se le busca la posición Mirad Ahí lo tengo Ya está Se pone un poquito la cinta Cogemos otra vez el stencil Y Ester Descargamos El exceso Y le volvemos a dar ¿Qué pasa? Que los metálicos De primeras cubren menos Entonces Si hubiera sido Por ejemplo El blanco No El chocolate negro Hubiera cubierto mucho más Pero es que tampoco pasa nada Por darle dos manos Mucho mejor ¿Veis? Aquí queda churito Epa Muy bonito Y ahora le vamos a dar Pues eso Unos retoques De blanco Unas luces Cogemos Quitamos los pinceles Ponemos aquí El agua Importante Los pinceles Salvo los de estarcir Los demás tienen que estar Húmedos Chicas 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 Bueno Mirad ¿Veis? Lo de carta postal ¿Verdad? Ya se me han vuelto a conectar ¿Verdad? Es que Hola Sonia Por ahí Como Instagram Solo deja una hora Pues Y me habéis dicho Que lo queríais Que lo terminase Pues digo Bueno Buenas tardes Pili Como me gustaría tener Todos los stencils Como tú Bueno Tengo dos carpetas De estas Aquí puestos Colocaditas Bueno Ya son muchos años Ana hija Poco a poco Mira Este confinamiento Ha hecho Que la gente Compre muchos stencils Yo creo que ha sido Una de las cosas básicas Que he vendido Muchísimos Pero muchísimos Bueno Para decirme La que me los vende Que me ha dicho Dice Tú Ana Nunca has vendido Tanto stencil Digo yo Ya lo sé ¿Por qué? Pues porque Yo en mis clases Dejaba los stencils Dejo A la gente los stencils Pero claro Hay que reconocer Que Para poder Para poder trabajar Y poder hacer Trabajos bonitos Tienes que mantener Material Y los stencils Son unos Una de las cosas Que necesitas Pues los básicos Yo no digo Que tengáis 50.000 Pero los básicos Sí chicas Pues Topitos Unos rombitos Unos de letras Bueno Yo creo que Fijaros Los básicos Que he utilizado Para el espejo Esos del espejo Creo que han estado Elegidos así como Perfectos Perfectos Porque son Super ponibles Esos Os le Os los He Elegido Precisamente Para que les podáis Utilizar mucho En todo En todos los proyectos Les podéis utilizar Son super ponibles Bueno Pues esto es un Detallín De nada Pero lo justo Para darle Luz Esto sería Estaría bien Ver el antes Y el después Ahora os enseño ¿Veis el detalle? Bueno es que como están los Pero claro Vosotros los veis ¿Veis el blanco? Las luces Que han hecho las verdad Bien Pues Eso Y aquí también Le podemos perfilar Una gotina Charo Que no soy zurda Cariño Que es el efecto espejo Es el efecto espejo No soy zurda Que bueno Ya me lo ha dicho otra Ya me lo han dicho más veces Y yo Pero ¿Y por qué me dicen Que soy zurda? Que va Es el efecto espejo Que bueno Es increíble Lo del efecto espejo Del vídeo Pues bueno La verdad es que Si Las personas zurdas Pues ya Ya está Se hacen Y hacen exactamente Lo mismo que las diestras Pero a que os resulta Rarísimo A nosotros Las que no lo somos Como cuesta tantísimo Utilizar la izquierda Es que A mí me parece imposible Que pudiera llegar Hacer algo así Que bien trabajas Que no mujer Me encanta El bote lechero Que está En la parte de atrás Sí Bueno De soy tutorial Claro Es que ha habido Mucha gente Que se ha conectado A posterior Entonces Charo No te había saludado Perdona No sé si es que te conectas ahora O te habéis conectado antes Pero no te había visto Perdóname si estabas antes Porque no te he saludado Corazón Pues Es que nos hemos quedado Un poquillo más Para terminar el trabajillo Ay arte cari guapa Ya que es viernes Ha sido un Un splash Empiezo la Nada Pues una gotina Con el blanco Se le da un poquito de luz Y hace otra cosa Que como es viernes Y Queríamos empezar Quería empezar Con el ratoncito Pero es la semana que viene Y con el reloj Pues Teníamos que Utilizar Hacer un Trabajo así De De empezar y terminar Entonces he estado viendo En la tienda De repente Se me ha encendido la bombilla Y he visto este portacartas Bueno Pues de estas cosas Que Te apetece Te apetecería hacerlas Y nunca lo haces Pues Y he dicho Anda pues este Haciéndolo así De una manera rápida Tinte Y un lijado Pues Porque como al final Eso es para cartas Pues Yo lo quería así Un poquito rústico Le ponemos Cuatro stencil Ahí De cartas Mirad lo que estoy haciendo ¿Veis con el blanco Lo que estoy haciendo? Y el pincel de perfilar Ahí queda chulo A ver La plantilla de por sí Está bonita El stencil Solo está bonito Pero es lo que siempre os digo Que si hacemos algo más Como que le damos otro aire O sea Nadie va a echar en falta Que no le hagáis nada Al stencil Pero Si lo hacéis Se nota la diferencia Eso es el El efecto que yo os quiero Que entendáis Que no pasa nada Que no lo trabajéis más Pero que si lo trabajáis Queda más bonito ¿A que sí? Y es nada Con el pincel Chicos Chicas Chicas Chicos Con el perfilador Ya sabéis Este liner Que me encanta tanto O si no os manejáis Con uno más fino Cada uno El que tenga O el que se maneje El que queráis Bueno Pues yo creo que ya lo tengo ¿Veis? Bueno Pues entonces Ahora sí que pegamos El Fijaros Ahora según estoy viendo esto No me pega nada El color café Nada Entonces ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Muy fácil Así veis como se cambia Pues lo voy a dar de dorado El oro antiguo Que he dado en el En el stencil Le voy a dar aquí ¿Veis? Lo tengo pintado Y no pasa nada Le damos encima Lo metemos bien Es que no pega nada El Realmente yo quería El color El marrón gláceo ¿Os acordáis? Pero no lo encontraba Y he dicho Bueno pues el café Pero no No le pega al café El oro antiguo Y el plata antiguo Son súper bonitos Le sacaron Últimamente El año pasado Ha sido uno de los Que han ampliado La gama de colores Los de Daika Y acertaron totalmente Es súper chulo Vale Pues entonces ahora Con Una toallita seca Porque si no me lo voy a llevar Bueno hay que esperar A que se quede Pero Ya sabéis que yo soy un Tengo prisas Bueno quiero saludar A las chicas Que están ahí Detrás de las cámaras A todas vosotras Que estáis viéndose Viéndome Muchísimas gracias Os quiero dar las gracias Por estar ahí Apoyándome Gracias chicas Y a las que no A las que me saludáis Y a las que no me saludan Lo tengo que dejar secar Porque se me va ¿Veis? No se ha ido del todo Pero No ha quedado el dorado bien Hay que dejarlo secar Bien Así Vamos a darle una botina A secador Que le tengo aquí Cha 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 Bien No se si andas por ahí Si me preguntabas Por la lechera Al final ¿Has conseguido No la has conseguido Tengo aquí el secador Le doy un momentito Madre mía Con el calor que hace Lo tengo Queda precioso Muy bonito Tan desgastado Si La verdad es que El punto que lo hace Un diez Un besito Gracias Charo Que Que quería hacer así Algo muy desgastado Y yo creo que queda chulo Y ya veis que no hemos tardado Nada Y así Pues en vez de tener Las cartas Encima del De la entradita Pues Están ordenaditas Aquí En un Incluso Esto sirve Para hacerlo En una tabla Por ejemplo De las que hicimos Al principio Con unas Diferentes técnicas Para colgarlo En un lado O sea Se puede pegar O colgar De una tabla Más grande Que puede tener A lo mejor Para las llaves Dejar las llaves Y esto Dentro también Encima Que ideas me estoy dando Bueno Pues lo tengo Entonces Con esta maravillosa cola Que os he dicho Ya que la recibo La semana que viene Es una cola Un acetato de vinilo Y pega súper rápido Y súper bien Todo Esa tela Es para tela Tela plástico De todo Pues cogemos Unos puntitos así ¿Veis? Lo centro Ya sabéis Que yo tengo Mi ojo De buen cubero Bueno Y ahora que está Pagado ya Se le puede dar Cera Y le podemos dar Por terminado Veis que está pegado Ya ¿Y qué os parece? Aquí ha quedado Súper chulo En nada En apenas Tres cuartos de hora No he llegado Hemos hecho Bueno Lo tenía teñido Vamos a dejarlo una hora Porque la retinte Pero le he empezado A teñir a menos 20 Lo que pasa es que Como le he puesto Ahí al sol En poco menos de una hora Hemos teñido aquí Pues chicas Espero que os haya gustado Y que paséis Un estupendísimo Fin de semana Que ahora contestaré A los whatsapp Que me habéis mandado Que no he tenido tiempo Esta mañana Porque la tienda He estado yo sola Y no he podido Y después he tenido Que salir a comprar He llegado a casa A las 4 y media He llegado a casa A las 4 y media Y nada Me he comido Nada y menos Y He preparado Un papelito Un par de paquetillos Que tenían que salir ya Y aquí corriendo Y bueno Y entre Pito y Valdemoro He teñido esto O sea que Me gusta muy original A que si Ada Muy sencillito Después pasaré foto ¿Vale? Este fin de semana Y hago una fotito Y la paso Para que vea Muy sencillito Pero muy hooky Para cualquier rinconcito A ver que si le queréis Meter color Yo a mí me apetecía Hacer algo así Para que vierais El decapado Que se hace con la cera Que es súper fácil Y es aplicable A todo A todo Absolutamente a todo Que sea madera Que lo podéis hacer Y me apetecía Hacerlo así Un poquito más rústico Como ayer hicimos El joyerito Por cierto Tengo ahí detrás de mí El joyerito ¿Eh? Le veis ¿Verdad? Que terminamos ayer Que las bailarinas Que van encima Que están ahí encima Van para Jeje Ya ha habido una caprichosa Que se las ha quedado Jeje Que están adjudicadas Que muchísimas gracias Chicas Que os quiero mogollón Que gracias por estar ahí Que paséis un fin de semana Estupendísimo Y disfrutad Todo lo que podáis Salid a hacer deporte Y salid a disfrutar Lo que podáis Y no se os olvide La mascarilla Chicas Que es importante Que un beso muy fuerte Que os quiero mucho Hasta luego Oscar Que te veo por ahí Y que Recuerdes a Teresa Y que sed buenos Que nos vemos el lunes ¿Vale? Venga Hasta luego Chao Chao Hasta luego Instagram Y hasta luego Facebook Os quiero mucho chicas Hasta luego